Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Vamos a dar continuidad a lo que habíamos dejado pendiente. Habíamos hecho una pausa por la parte del asueto nacional. Así que vamos a continuar con este curso. En esta sesión vamos a ver un tema llamado formularios. Y creo que para mí se vuelve muy importante porque a medida ustedes vayan desarrollando su habilidad en Excel, se van a dar cuenta que posteriormente ustedes van a comenzar a crear aplicaciones para otro grupo de personas o para algún departamento o alguien para el estilo. Y muchas veces, bueno, nosotros venimos acostumbrados a trabajar que creamos la tabla, creamos las fórmulas. Y sobre la misma tabla que hemos creado, donde hemos montado la fórmula, si hemos montado toda la información, ahí digitamos, ahí corremos la fórmula. O sea, como que fuera un solo libro. Pero cuando tú comienzas a crear aplicaciones, ya sea para tú mismo, en el aspecto de que comienzas a buscar soluciones a ciertas situaciones o si logras desarrollar un nivel bastante alto, logras crear soluciones para muchas personas. Entonces, dependiendo de los niveles que se tengan, y creo que también nos pasa a nosotros, muchos terminan desconfigurando los formatos, terminan desconfigurando las fórmulas, ya que como la misma tabla está en la misma, está toda la información, ¿verdad? La que digitamos junto a la que calcula la misma tabla, los valores, por ejemplo, por decirles algo, que calculáramos la planilla de un departamento en sí o de una empresa. Entonces, donde digitamos la información, los nombres, los salarios, etcétera, etcétera, ahí mismo se hacen los cálculos. Y aquella persona o aquel colaborador que no tenga mucho conocimiento o experiencia en Excel termina desconfigurando esta parte. Entonces, hay que comenzar a tomar una estructura, comenzar a tomar un pensamiento como se crean las bases de datos. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de poder tener la experiencia de conocer cómo van desarrollándose las bases de datos, ¿verdad? Donde tenemos una sección de formularios, una sección de donde se deposita toda la información que va cayendo en los formularios. Tenemos una sección para consulta o los queries que le llaman muchas veces los programadores y los reportes, ¿verdad? Los reportes en el punto, por ejemplo, como les decía, una planilla, ingresar la información y como queda una tabla madre, una manta, una sábana, como ustedes le quieran llamar, una base de datos. No podemos estar imprimiendo toda la base de datos, sino que en otra hoja creamos un formato. Lo configuramos con fórmulas y comenzamos a imprimir los respectivos reportes. Entonces, es una estructura que ya la vamos a ver un poco mejor. Pero antes voy a mandarles que no se lo he mandado. Este. La hoja de trabajo para el día de ahora. Estoy tuviéndole seguimiento a sus trabajos, por lo menos ahorita. Este. Solo una compañera. Ha mandado los avances de de las tareas que hemos dejado. Igual son, son, son voluntarios, pero también se nota la práctica que le puedan estar dando al curso. Y ya vamos a ver la plataforma. Muy bien. Aquí va la hoja. Por favor, descárguenlo. Ténganlo listo. Y una vez lo tengan listo, me marcan la encuesta. Muy bien, me van validando. Muy bien. Muy bien, les voy a compartir ahorita. Vamos a ver acá. En el caso de la plataforma. Hemos tenido avance, pero. Bueno, hemos tenido un bastante, un buen avance. Miren, ya la mayoría ha llegado al 100 por ciento en las cuatro unidades. Qué bueno sería de que todos lograrán llegar al 100 por ciento. Y nos quedamos netamente con las clases. Por acá ha quedado corto Jennifer. Bueno, entendería que Jennifer ya no trabaja con ustedes, ¿verdad? ¿Hay alguien, hay alguien compañera de ella? Tenemos a Gustavo, que todavía está, bueno, va al día, ¿verdad? Pero podríamos avanzar con las dos y tres. Luego tenemos a Reina y a, bueno, las dos reinitas. Pero la reinita ya ha avanzado bastante. Reina de Santos. Reina Santos. Pero le recomiendo que trate de trabajar al 100 por ciento para que no, no, no tenga estas, estas ponderaciones que, que tienen la posibilidad de poderlas mejorar. Muy bien, lo felicito por que hayan avanzado con la plataforma. Ustedes notan, no, no consume mucho tiempo. Bien. Bueno, como les decía, vamos a trabajar el uso de formularios. El objetivo de estas, de estas sesiones de que ustedes puedan utilizar la herramienta formularios. Para eso lo vamos a tener que activar, ya que no viene como una manera, no viene de una manera, este, digamos, no, no aparece como un botón en, en, en específico o ya identificado en una de las barras de, 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 de comandos o menús, sino también en su momento lo vamos a tener que activar. El contenido que vamos a trabajar, pues va a ser estructuras de la base de datos, lo que les estaba planteando al inicio, para que tengan una idea por qué se da esta clase. La activación del comando formulario, así que lo puedan activar dentro de su computadora. Y creación de formularios. Para poder crear formularios, nos vamos a adelantar un tema que se llama insertar tablas. Esa insertar tablas es crear tablas. Yo le llamo las babies, las babies, las babies tablas dinámicas, sí, las baby dinámicas, es decir, que tiene cierta característica como un comportamiento, como una tabla dinámica, que se mira un poquito más adelante, allá en el curso medio o, 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 bueno, bueno, por lo menos en esa estructura de, de inglés corporativo, lo miran en, en, en Excel intermedio. Y, este, la, la tabla, insertar tablas, no sé, no, no le han encontrado todavía un nombre, este, no le han encontrado un nombre a, 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 a esa, a esa función. Yo, ya no es una tabla tradicional, sino que ya tiene ciertas características que se comportan de una forma, eh, que nos permite dar mayor información y, y hacer un poquito más, este, más amigable, un poquito más eficiente, mejor sería la palabra, eficiente al momento de manejar los datos. Entonces, vamos a ver un poco de eso. Lo que les quiero validar ahorita, o lo que les quiero terminar de, de fomentar, es, de que, eh, 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 este, tengamos este pensamiento cuando comencemos a crear estructuras o soluciones dentro de, eh, de la creación de aplicaciones dentro de Excel. Permítanme que me está inscribiendo que no pueden entrar. Este. Veamos. Bueno, ya, ahorita decía, pongámonos en la clase. Entonces les decía, miren, cuando, cuando nosotros creemos una estructura en base de datos, por ejemplo, en Access, en, qué sé yo, en algún programa más sofisticado, ¿verdad? Que no sea Access, ahorita está de moda Python, está de moda SQL. Los programadores utilizan una, una estructura de trabajo, eh, o una lógica. Unos, eh, crean, se crean tablas de diferentes tablas, que en este caso nosotros lo vamos a crear en una sola base de datos, ahí vamos a poner toda la base de datos que necesitamos. Los, 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 los campos que vamos a comenzar a, 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 a recoger para posteriormente crear lo que son, eh, reportes, gráficas, o resúmenes por medio de indicadores. Entonces, entonces, para que la base de datos no sea manipulada, y es más, el usuario no debería de ver la base de datos, porque ahí llega a depositarse toda la información, y muchas veces la información que capturamos podría ser, eh, cómo decirles, podría ser confidencial, y aparte, que se va a perder una gran cantidad de información, si en dado caso la manipulan, o la llegan, tienen, tienen el acceso a esa parte. Entonces, para eso se crean formularios, donde tú le aplicas un formulario, o sea, una ventana, eh, un, un, donde tú comienzas a llenar toda la información que requerís para ciertas situaciones, en el caso de crear, este, digamos, digamos, alguna aplicación, alguna gráfica, alguna, alguna, algún reporte, o crear algún resumen de lo que se conoce como dashboard, ¿verdad? Para eso se aplican los formularios. Creo que lo ideal son utilizar formularios por medio de macros, pero como lo vamos desarrollando de manera secuencial o paulatina, este, y a la vez que Excel tiene varias formas de hacerse las cosas, uno de las, uno de los formularios que se crean es lo que vamos a aprender el día de ahora. Con la información que se capta en los formularios, cae la base de datos, y podemos crear, este, por ejemplo, situaciones como consultas. ¿Qué es una consulta? Una consulta viene dada en el aspecto de poder hacer como un filtro, ¿sí? Como un filtro, donde nosotros podamos visualizar cierta información en base a ciertos criterios, por decirles algo que quisiera saber todas las personas que nacieron en 1980. Filtro, hago la consulta, y me van a aparecer solo las personas que nacieron en 1980. Entonces, ¿de dónde vamos a captar esa información? La información la vamos a ir a formular por medio de la información, voy a corregir. ¿Cómo vamos a obtener esa consulta? Vamos a ir a formular respecto a la información que tengo en la base de datos, y solo voy a arrojar la información que yo ando buscando. Entonces, tenemos la parte de la consulta. Los formularios alimentan la base de datos, y la base de datos alimentan las consultas, reportes y gráficas, ¿sí? Es decir, de la misma base de datos, podemos generar ya hojas paralelas, donde ya puedo ver los gráficos, pueda ver los reportes que necesito, ya configurados, con formatos, con estilos de formatos, etcétera, etcétera. Y, bueno, de mi parte, muchas veces creamos una hoja que yo le llamo como parametrización. Que esa hoja de parametrización mezclada con la base de datos es donde nosotros capturamos la información de lo que vamos a mezclar con la base de datos. Por decirles algo, ¿qué se diferencia una base de datos con una parametrización? En una parametrización yo puedo tener lo que es el nombre de toda una base de datos de empleados, por ejemplo. De tal forma que cuando yo le ponga esa información en el formulario, el usuario ya no tenga que estar digitando nombres ni códigos de empleados para no causar problemas con la digitación. Porque muchas veces los códigos o los nombres no sirven para crear fórmulas, o lo que hemos venido viendo para crear más información. Entonces, creo esa base de datos en la parametrización y luego solo se lo doy dando como sugerencia. Mire, aquí está toda la base de datos. Identifique su nombre en toda esta base de datos o digite su código y le va a aparecer su nombre. También podemos colocar otras informaciones, ¿verdad? Como turnos de trabajo, direcciones. Números telefónicos, números telefónicos de emergencia, lugar de nacimiento, lugar de residencia, etcétera, etcétera. Para que cuando en el formulario estemos llenando, no esté llenando esa información a cada momento que ingrese una información. Por decirle algo, yo solo puedo digitar el código que me han asignado como empleado, como estudiante o participante en algún curso, y esa información me va a barrer a mí en un reporte toda la información que tengo de... No estoy compartiendo, ¿verdad, Kevin? Que tengo en una base de datos y una hoja de parametrización. ¿Sí? Dime, Kevin. ¿Sí? ¿Sí? Solo comentarle, ingeniero. Primeramente, buenas noches. Buenas noches. Fernando Gonzalo López me acaba de comunicar que tiene problemas al ingresar a la clase porque Zoom le pide actualización. Entonces, ahorita está arreglando eso y si ya se conecta a la clase. Ah, ok. Muy bien. Gracias. Entonces, aquí está la estructura. Miren, creo que no estaba compartiendo, ¿verdad? Está la estructura del formulario, base de datos, parametrización, consultas y los reportes que se crean de la base de datos, de las consultas y la base de datos se va creando de los formularios y de la hoja de parametrización. Acá tengo una hoja de parametrización donde yo tengo, por ejemplo, los empleados de cierta sucursal o cierta empresa, sus turnos de trabajo, ¿verdad? O la información que yo quiera capturar en la aplicación que yo estoy trabajando. Entonces, por ejemplo, yo podría tener ya dentro de de un formulario que me dé el código de empleado. Y miren, acá me va brindando el nombre que como una consulta, ¿verdad? Yo aquí le digito o le doy clic en el código de empleado, ya me dice su nombre, le voy a pedir que qué horario, le voy a programar un horario a esa persona, le voy a poner uno, ya me dice que ella va a trabajar de siete de la mañana a tres de la tarde. Esta información viene dada en un formulario, solamente me pide el código de empleado y el código y me va a dar una consulta para validar si en realidad este código que yo digité me corresponde a ISIS, por decirles algo. Y acá vamos creando información a nivel de reporte. Es decir, aquí voy a crear el reporte que me permita tener un resumen de los empleados y los horarios que van a tener, por decirles algo, para el siguiente mes. Sí, aquí estoy haciendo una aplicación para poder programar horarios. Más que todo cuando estamos en una parte de producción, ¿verdad? Entonces tengo el formulario, la consulta, el reporte, este formulario que yo ingresé va a caer a una base de datos que puede ser una hoja aparte. El nombre de los empleados a nivel de consulta lo termina jalando de la hoja de parametrización y el reporte se va a crear de la información que yo he depositado en la base de datos. Entonces esta es una estructura que debemos de ir pensando para poderlo trabajar. Vamos a aprender una forma de poder trabajar formularios y para que puedan, o sea, para que lleven por lo menos en la mente esta parte, ¿verdad? Lleven esta parte para que le vean una aplicación, o sea, que vean una aplicación de los formularios, o sea, en qué se puede aplicar, que tengan este pensamiento y por decirles algo, una hoja puede ser un formulario, la otra hoja puede ser la base de datos, la otra hoja puede ser, puede ser la consulta o puede estar paralelo al formulario y la otra hoja puede ser la parte de, la parte de lo que es la hoja de parametrización y los reportes, ¿verdad? Y los reportes. ¿Tienen alguna pregunta con de cualquier tipo, ¿verdad? Ya sea de lo que estemos hablando o con algo que ustedes quieran comentar. ¿Todos estamos bien? ¿Sí? Bien, ahorita lo que vamos a hacer para que ustedes puedan interactuar con la parte de este la sesión de ahora es que vamos a activar la herramienta formularios y esa herramienta lo más, lo más tradicional es colocarlo aquí arriba, miren, colocarlo acá arriba y también podemos crear que lo podamos colocar dentro de alguno de los menús que nosotros queramos o incluso podemos crear un nuevo menú donde vamos a ir colocando las nuevas herramientas que nosotros queremos. Pero para no complicarnos la la vida por el momento o no complicar el la clase vamos a activarlo en este momento de tal forma que nos quede aquí en la barra abreviada. En la hoja que les mandé tienen un procedimiento. Nos vamos a ir necesito que los que estén los que estén participando con su hoja y su hoja de Excel ahorita pongan atención y cuando lo hayan logrado me den el aval de que lo lograron. Nos vamos a ir a archivo luego de ir a archivo nos vamos a ir a opciones y vamos a llegar a este a esta ventana que se llama opciones de Excel. han llegado hasta acá logren llegar hasta acá por favor se van archivo opciones y tienen la apertura de esta hoja por acá Moisés ya lo tiene quien más ha logrado llegar Yanita también Leslie José alguien más Frida y bien Kevin vamos y también Reinita vamos a avanzar entonces luego le damos en barra de herramientas de acceso rápido esta barra de herramientas de acceso rápido si ustedes notan aquí tengo como una sugerencia de de menús que yo puedo tirar a la barra de herramientas de acceso rápido es decir aquí arriba miren aquí donde están estas herramientas por ejemplo yo siempre manejo el guardar el retroceder y avanzar cambios impresión y impresión rápida entonces yo voy a colocar esta barra de herramientas de acceso rápido es los iconos de acceso rápido que yo voy a colocar en esta parte de aquí si yo quisiera pegarlo pero en alguno de los menús me voy a personalizar cinta de opciones si cinta de opciones aquí busco el menú miren aquí tengo inicio que es este de acá tengo insertar que es este de acá verdad y ya lo voy a pegar como les decía en un menú que está ahí o puedo crear mi propio menú pero esa es otra clase esa es otra clase entonces nos vamos a ir siempre a barra de herramientas de acceso rápido luego aquí donde dice comandos disponibles vamos a comandos disponibles vamos a darle clic donde dice comandos que no están en la cinta de opciones un nombre similar a ese denle clic o seleccionen comandos que no están en la cinta de opciones y ya les voy a seguir avanzando y me validan cuando lleguen hasta ahí y me validan bien ya tengo cuatro personas seis personas veamos a reina que veo que está trabajando también comandos que no están en la cinta de opciones bueno avancemos entonces luego acá en los menús que están abajo voy a buscar formulario estos están ordenados por por orden alfabético le doy clic a uno verdad le doy clic a cualquiera y luego aplico la palabra F la letra F perdón y busco donde dice formulario acá lo tengo identificado vean formulario y tiene una una imagen como que fuera un formulario le doy agregar y una vez le de agregar le doy aceptar y miren acá arriba me va a aparecer denle en clic denle en el sigan el paso por favor y me valida buscan el comando formulario ya sea bajando con la barra o buscando este en orden alfabético y le dan agregar le dan agregar aquí a la derecha y tiene que venir a aparecer acá en este sector ya José ya lo logró habilitar quien más Mabel Moisés Kevin Anita unos dos más por ahí Leslie bien avancemos muy bien entonces ya lo tengo habilitado este formulario ya les va a quedar ahí ustedes cierren la hoja y cada vez que abran una nueva hoja ya les va a aparecer habilitado si ustedes lo quieren quitar siguen el mismo procedimiento en vez de darle agregar le dan quitar aceptar y se va a desaparecer bien acá en la hoja año 2022 tenemos ya una tabla como les digo las tablas que ustedes no crean si deben de inspeccionarlas deben de inspeccionarlas o sea entender cómo está conformada tengo una tabla donde a excepción de la columna B todas tienen formulario no todas son texto miren todas son o sea todas tienen un tipo de datos verdad algunas son textos otras son datos numéricos del tipo contabilidad estos son tipo general este es tipo general general y general pero en la columna B a partir de la fila A7 o de la fila A2 evaluando evaluando la fila por la tabla ya comienza a tener fórmulas vean tiene B6 más 1 o sea está sumando lo que vamos a aprender lo que vamos a aprender el día de mañana a hacer correlativos o series de números entonces tendríamos que tener inspeccionar la tab entonces lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente voy a probar verdad voy a probar porque así muchas veces así se aprende Excel le voy a dar clic sobre la tabla voy a ver si solo dándole clic sobre un encabezado sobre un encabezado me logra captar el formulario porque lo correcto es seleccionar el encabezado completo para que el formulario se logre activar le voy a dar clic sobre un encabezado y le voy a dar clic al formulario miren me lo pudo identificar me lo pudo identificar como este digamos que me logra identificar los encabezados para llenar la información dime Moisés fíjense que yo le di activar a la ahí donde lo que usted nos enseñó en la configuración si el problema de que a mí me lo activó de Navarra donde usted dijo que iba a salir pero me dice dice formulario actualmente este comando está deshabilitado dice el comando no se encuentra disponible en vista protegida vaya hace algo dale clic sobre la tabla y ahí dale clic al formulario ahorita porque si yo creo que si le damos afuera la tabla te manda este mensaje ¿verdad? fíjense que ya le di clic a la tabla pero siempre me aparece dale aceptar solo una consulta con esa duda que tiene Moisés simplemente verificar que tengas activa la edición del archivo ahí donde están las celdas ABC arriba o en la parte de arriba por así decirlo recalcarlo te aparece habilitar edición o activar este si digamos que aquí aparece un botón de que habilitar edición ¿verdad? dale aceptar lo que pasa que también ocurre esto miren cuando usted está ven ven donde estoy posicionado estoy posicionado en la 6 si yo le doy clic acá me dice esto no se puede aplicar el rango seleccionado porque Excel identifica donde hay una tabla entonces si yo le doy aceptar no pasa nada pero si yo le doy clic acá sobre el encabezado me puede aparecer ese mismo mensaje pero al darle aceptar me va a habilitar el formulario no sé si lo lograste ver Moisés si lo estoy viendo pero bueno lo cerré todo para habilitar vista edición dice ah ya 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 tenía razón ahí el compañero ahí me lo activó ya lo pude ya hoy se llama aparece activo muy bien gracias gracias Kevin gracias Moisés vean esta tabla como ya tiene datos me me está saliendo como una datos para consulta verdad ustedes pueden ir vamos a ver si la puedo agrandar no al dato siguiente dándole clic acá permita vamos a ver qué ocurre vamos al formulario vean dándole clic a siguiente anterior verdad darle clic al siguiente a siguiente anterior y noten algo noten algo yo les decía miren la tabla ah bueno cuando cuando está el formulario al frente no permite escribir en la tabla si no permite escribir en la tabla entonces yo les decía miren analice la tabla verdad porque el primer la primera fila de la tabla no ninguna tiene fórmula y en la segunda en la segunda en la segunda fila ya el 2 se ha creado por medio de una fórmula verdad este valor más 1 entonces noten la diferencia en lo siguiente le doy clic acá como en la primera fila todos son datos todos los campos me quedan como como accesibles para poderlos modificar si en dado caso yo los quiero modificar pero al darle siguiente vean como aquí ya tiene una fórmula en el 2 ya no me lo deja habilitado porque no puede cambiar fórmula sino que solo me deja habilitado los siguientes datos que son textos entonces acá puedo darle siguiente 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 7 8 9 voy a llegar al 10 para borrar el dato Juan Villanueva lo voy a eliminar me pregunta si estoy seguro de eliminarlo lo borró y miren aquí la tabla desapareció le voy a dar anterior vamos a ver si me permite hacer una modificación en vez de ponerle B3 le voy a poner quiero ver B1 y le voy a poner Manuel Murillo y le doy siguiente a ver si me lo guarda aquí no permite hacer la modificación sino que solamente permite digamos borrar eliminar o buscar anteriores ¿verdad? dar la la búsqueda de anteriores vamos a ver si me permite quiero cambiar la cantidad por ejemplo le quiero cambiar 17 mil le voy a dar restaurar ah bueno aquí me regresó la anterior estoy probando los botones 17 mil acá me lo cambió miren acá sí me lo cambió le voy a poner otra vez 18 mil es que no no hay un botón ahí que diga cambiar ¿verdad? entonces le voy a dar le voy a dar siguiente o anterior pero me permite no me permite hacer el cambio vamos a ver cómo lo había hecho para manejar este este indicador ya vamos a ver cómo le damos el botón de agregar bueno la única forma que he encontrado para que me lo pueda cambiar miren aquí le voy a dar 20 mil o sea me va a cambiar este dato que está acá ¿verdad? le voy a dar nuevo y si ustedes notan me habilita el campo para un nuevo dato y aquí sí me cambió miren a 20 mil lo lograron ver lo voy a probar otra vez le voy a poner 25 mil le doy nuevo me habilita un nuevo un nuevo formulario y me cambió el dato aquí con 25 mil acá voy a aprovechar 2023 le voy a poner el mes de enero voy a poner el nombre de un vendedor un código un vendedor que sería 04 le voy a poner Ana Pérez y le voy a decir que esta persona vendió 35 mil en este mes para que se grabe ese dato no le voy a dar siguiente porque el buscar anterior y buscar siguiente solo es para desplazarse dentro de la base de datos o de la tabla cuando ya están creados los datos lo que le voy a dar es nuevo me agrega el que estoy trabajando y me habilita un nuevo como decirles me vuelve me deja limpio el formulario para poder agregar un nuevo un nuevo integrante o un nuevo vendedor en este caso que estamos analizando se ha comprendido hasta acá tienen alguna pregunta todo bien ok lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente le voy a pasar lista y mientras yo estoy pasando lista ustedes interactúen con todos los botones es decir comiencen a desplazarse vean hacia atrás hacia adelante si ustedes notan acá el criterio miren ya tengo año 2023 y 2022 comiencen a meter datos del 2023 cuando le doy criterio él tengo aquí el año 2022 miren y luego me habilita el año 2023 es decir que sucede al tener esos 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 es aplicar esos botones verdad le quito el criterio y ya regreso al formulario criterio formulario y comienzo a avanzar si comienzo a avanzar comienzo a eliminar hacer uno nuevo cerrar y comiencen a trabajar con esa tabla para mientras paso la lista comienzo a interactuar con los botones con los botones con los botones no Ya comienzo a pasar la lista. Solo quiero anotar unos datos que... ...es que me gustan los datos que me gustan. Bien, Edith, Mabel Cañas. Presente, ingeniero. Gracias. Gracias, Ernesto Alonso Alas Ramírez. Ernesto Alonso no está, ¿verdad? Frida Virginia Cruz Figueroa. Presente. Gracias. Fernando Gonzalo, ¿lo logró ingresar? Sí, acá estoy, presente. Gracias. Gustavo Adolfo Castro. Presente, ingeniero. Gracias. José Marvin Callejas Hidalgo. Presente, ingeniero. Gracias. Josué Alfonso Reynosa Criollo. Presente, ingeniero. Gracias. Kevin Alberto Sarabia Escalante. Presente. Leslie Vanessa Maya de Rivas. Presente. Gracias. María Guadalupe. María Guadalupe. Presente. Gracias. Moisés Ernesto Fuentes. Presente. Gracias. Reina Evelyn Rivas de Pineda. No está, ¿verdad? Y Reina Elizabeth Santos. Presente, ingeniero. Reina Evelyn dijo que le costaba, le estaba costando lograr ingresar. No sé si no lo logró al final. Bien, bien. Vamos a revisar el chat. ¿Se han puesto algo? Este, y Naeiri Rivas es, sí, ¿verdad? Evelyn. Vamos a ver si lo logramos recuperar. Dime, Ana. Ana, ¿tiene alguna pregunta? Ingeniero, una consulta, ¿verdad que a mí no me nombró, no me, no me nombró en la lista? Ana Pérez. Ajá. Ah, cierto. Ana Silvia Pérez Sánchez, sí. Sí. Gracias. Eres la primera, pero había dejado la vista en el segundo reglón. Pero ya estamos acá, gracias. Bien, vamos a continuar. ¿Lograron interactuar con el formulario? Creo que está bastante amigable, ¿verdad? Quizás es un poquito, este, digamos, es un poco, la dificultad viene con la configuración, nada más. Entonces, bueno, vean, vamos a trabajar este, este formato que tenemos acá. Sí, este formato que tenemos acá. Y como, como decirles, como estamos nada más en práctica, vamos a hacer 10 datos como máximo. Vean lo que vamos a hacer. Le voy a colocar uno. Luego le voy a sumar este más uno. Y luego lo voy a bajar hasta acá. Hasta el número 10. Sí, es decir, he creado la serie. O en todo caso, ustedes pueden colocar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Pero de preferencia colóquenle en la fórmula. Como les digo, uno, digitan el uno, ¿verdad? Luego acá en la fórmula le ponen este valor que está acá. O sea, el valor que tiene la celda B6 más uno. Cuando hayan hecho eso, sencillamente lo arrastran hacia abajo y le va a dejar la serie de 10. Le va a dejar la serie de 10. Hagan eso, eso lo vamos a ver mañana. Pero me adelanto a esto para que lo puedan trabajar. ¿Por qué lo hago con esto? Para que cuando llenen el formulario no tengan que estar digitando el correlativo. Sino que únicamente. Este. Los datos que están a la derecha. Háganlo y me validan si logran llegar a esta. Como se los he planteado acá. Me validan cuando lo tengan. Ya Anita lo hizo. Ya también Gustavo. Uno, dos más por ahí. Que lo hayan hecho. Ya han llegado a esta serie. Bien. Pongan atención ahorita. Vean. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Verdad? Esto no tendríamos que hacerlo. Pero como a mí me gusta ponerle un poco de detalle a las hojas de Excel. Yo tengo, si ustedes notan, coloreada toda la hoja de Excel de color como menta. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a seleccionar desde la celda B5 hasta la K15. Y le voy a dar aquí donde dice relleno. Le voy a poner sin relleno. Para quitarle ese color y dejarla pura. El puro fondo del Excel bruto. ¿Verdad? Es decir, el Excel que nos aparece cuando creamos una hoja. Entonces, con esto he dejado el rango como que fuera una hoja creada desde su origen. Hagan eso, por favor, para que después podamos crear una tabla del tipo que les voy a mencionar. Tienen que dejarlo sin relleno. Y me vuelven a validar. O sea, no solo denme en el aval. Yo avanzo, ¿verdad? Déjenme en el aval cuando hayan dejado la tabla como en blanco. Ya Ana lo logró hacer. También Gustavo, uno más. Bien, ok, con Frida nos quedamos. Entonces, miren, voy a seleccionar la tabla. Si en dado caso la tabla la llenara de más filas, tendría que seleccionarla hasta donde la lleno. Y luego le doy donde dice insertar. Aquí en el menú insertar. En el menú insertar le digo insertar tabla. Aquí donde dice insertar tabla. Me va a aparecer esta ventana nueva. Acá le doy que la tabla tiene encabezados para que los tome de maneras separadas. Porque si le digo que no tiene tabla, todo lo va a tomar como que fueran celdas vacías. Y le va a poner un nombre arriba. Le va a poner una columna 1. Vean lo que va a pasar si no le selecciono el encabezado. Va a tomar todos los datos, como que todo el encabezado y todo lo que está en blanco como que fuera una tabla normal. Y aquí arriba le pone columna 1, 2, 3 y 4. Para que no ocurra eso. Lo que vamos a hacer es insertar tabla y le digo que tengo encabezado. Valido el rango y le doy aceptar. Entonces acá me ha creado una tabla. Que ya no es una tabla cualquiera. Sí, ya no es una tabla cualquiera. ¿Por qué? Primero aquí donde dice estilo de tabla. Le puedo poner un estilo. Le voy a poner un estilo fuerte para que se logre ver. Y ya tengo acá una tabla que ya no se comporta como las tablas común y común que nosotros, común y corriente que nosotros trabajamos. Ya vamos a ver uno de las, dentro de dos clases creo que vamos a ver esta aplicación. Ahorita conformémonos con esto. A veces los preámbulos son buenos. Acá ustedes logran ver que tenemos, me habilita en diseño de tabla, me habilita un nombre. Me dice tabla tres. O sea, este nombre ya le va a quedar a este rango que tenemos acá. O a medida que lo vemos incrementando, se va a ir haciendo más grande. Para poderla identificar, le vamos a poner tabla, ficha de empleados. Le vamos a poner tabla, ficha de empleados. Muy largo el nombre, ¿verdad? Ficha le vamos a poner de empleados. Bueno, perdón. Tabla, ficha de empleados. O sea, tabla FL. ¿Me siguen hasta acá? ¿Me van siguiendo? ¿Quieren practicar hasta acá? ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Ya llegaron hasta ahí? Ingeniero. ¿Sí? Me quedé cuando hizo lo, cuando ingresó el formato y salió la ventanita pequeña. Ok. Ahí dale, revisar el rango. Revisar el rango, si está correcto y ponerle, incluir los encabezados, lo que dice ahí. Sí. Y le das aceptar. Ajá. Y le das aceptar. Ok. Y luego le das un, te va a mandar para el menú diseño de tabla y le das el estilo de tu preferencia, de tu gusto. Hoy sí. Ok. Una vez le das el estilo de tu gusto, andate aquí donde dice nombre de la tabla y le pones tabla FE. Bueno. Hoy sí, Ingeniero. Muy bien. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí porque hay una clase solo para esto, ¿verdad? Hay una clase solo para esto. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vean. Voy a, con esto me facilita si un momento dado yo quiero hacer una, quiero hacer una, algún cálculo. Me va a trabajar la tabla de una manera bastante uniformizada. Si no, nos va a servir para llenar el formulario. Entonces, dándole clic acá en una columna, en un encabezado. Me voy a ir al formulario. Y vean, me habilita todos los campos. Por ejemplo, vamos a escribir el nombre de Moisés. Fuentes. Ah, perdón. Moisés. Un nombre, me va a pedir nada más. Fuentes. Fecha de nacimiento, Moisés. Primero de junio del 89. Primero de junio. Recién acaba de cumplir año, ¿verdad? Departamento de nacimiento. San Salvador. San Salvador. Municipio de nacimiento. San Salvador. San Salvador, San Salvador. Con tap, me puedo brincar. Miren, con tap, me puedo brincar. Con tap en el teclado, me puedo brincar de teclado en teclado. Le vamos a poner un número. Le vamos a poner anónimo para que las chicas ahí no lo estén molestando. Cargo funcional. Le vamos a poner gerente general. General. Fecha de ingreso. Le vamos a poner 1 de enero del 2007. 2009, ¿verdad? Y dirección de residencia. Le voy a poner residencia 1. Y le doy nuevo. Miren. Al darle nuevo. Vean. He digitado la información. Acá. Sí. Se ha venido hacia acá. Eh. Y. ¿Por qué le hemos creado de ese tipo la tabla? Ya lo vamos a ver por qué. Ya lo vamos a ver por qué. Entonces. Practiquen ahorita. Meter unos 2 o 3 datos. Para que puedan tener interacción con el formulario. Inventándose los nombres y los datos. Eh. Para que vean cómo pasa. Pasa ahí, ¿verdad? Traten. Voy a agregar uno nuevo. Miren. Voy a agregar uno nuevo. Y si ustedes notan aquí. Ya no me pide el correlativo. ¿Por qué? Porque comienza ya con. Con 2. O sea, ya tiene fórmula. Voy a agregar a. A. A Guadalupe Guevara. Ah, perdón. Aquí arriba solo el nombre. Y aquí le voy a poner. La. Me voy a inventar la fecha de nacimiento. Porque a las niñas no se le pregunta la edad, ¿verdad? Le voy a poner del año 2000. Departamento de nacimiento. Le voy a poner Chalatenango. Este, la reina. Número de teléfono. Cargo funcional. Le voy a poner. Atención al cliente. Fecha de ingreso. Le voy a poner 1 de marzo del 2012. No, ¿verdad? Porque ya tendría 12 años. Tendría que ser del 2022. Y dirección. Residencia 2. Y le doy nuevo. Vean. Me lo mandó al final. Miren. Me lo mandó al final. ¿Por qué me lo mandó al final? Veamos. Probemos por qué. Porque cuando yo comencé a llenar el formulario, para que no ocurra eso, procuremos tener el mouse o la celda seleccionada en la fila que sigue. En la fila que sigue. Voy a probar otra vez. Guadalupe. Guevara. Dijimos que le habíamos puesto 2000 del 2000. Del año 2000. Chalatenango. La reina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atención al cliente. Fecha de ingreso es 1 del 3 del 2022. Residencia 2. Y le doy nuevo. Me lo sigue bajando hasta abajo. Veamos qué está ocurriendo. Interactuemos con esta parte del formulario. Mientras identifico por qué se barre al siguiente. ¿Por qué se barre al siguiente? Vamos a ver. Aquí sí, miren. Vean, lo que ocurre a veces es de que si ya tenemos un dato, tratemos de desplazarnos primero con las barras. Con las barras de anterior o siguiente. Por ejemplo, si voy a llenar un siguiente dato. Digamos, si le doy nuevo, veamos, si este dato ya lo ingresé, no le doy nuevo, sino que dale en siguiente y ahí digite. Si este dato lo voy a ingresar, ahí sí le dan nuevo, le va a aperturar un nuevo formulario. Y le va a permitir digitar. Pero al darle nuevo acá, miren qué es lo que está ocurriendo. Aquí se pueden guiar. Está yéndose a una celda que no tiene correlativo. Entonces, mejor me desplazo. Vean, se está yendo a la celda, a la fila 13. Entonces, mejor me desplazo. Digamos, si ya tengo datos, me desplazo con la barra de acá. Siguiente, ¿verdad? Ingreso los datos, le doy nuevo y continúo. Pero si por alguna razón pauso, no le vayan a dar nuevo porque, miren, los manda a una fila que no tiene correlativo. No sé si logran ver lo que trato de explicarles. ¿Sí? Practiquemos el llenado. Miren, por eso que yo le coloco correlativo acá, miren, practiquemos el llenado. Pero traten de desplazarse. Miren, a medida que ustedes se desplazan, porque aquí hemos llegado al 12. Pero si yo le doy nuevo, sigue corriendo, pero ya no tengo correlativo. Entonces, tendría que guiarme por las filas que tengo acá. Terminen lo de trabajar. ¿Qué sucedería? Digamos que yo tengo la información a media. Le voy a poner aquí. ¿Qué pasa si le quiero agregar de más? O sea, le quiero agregar los otros campos. Tendría que darle nuevo, ¿verdad? Y ahí termina de llenar, miren, la información. Pero acá, cuando le di nuevo, miren, acá lo que les estoy diciendo. Este me va a ir a llenar la información a la casilla 13. Entonces, le doy nuevamente, aquí aparece, miren, buscar anterior. Hay que tener cuidado con esa información, con esa parte de la información. Agreguemos unos cinco datos y cuando hayan llenado unos cinco datos, comiéncenlo a mandar a la chat. Sí, lo que fallaste, ¿quién me está escribiendo? Él. ¿A quién identifico como él? A mí, Reina Santos. Aquí, cuando lo que fallaste ahí, Reina, es que cuando seleccionaste el cuadro, no borraste los, no lo dejaste sin relleno y no le diste marcar los encabezados para que no te pusiera esa información abajo o arriba. Bueno, voy a intentar hacerlo nuevamente. Lo que yo te recomendaría, Eli, es que ahorita lo traté de practicar y cuando suba el video, te quedé viendo un ratito el video. Tal vez eso, teniendo el video en el teléfono, lo puedas hacer. Está bien, gracias. Ok, practiquemos unos cinco nombres y lo mandan. Miren, estas herramientas no son difíciles, ¿verdad? Estas herramientas solo de un poquito de concentración y un poquito de. De, de, de mero, ¿verdad? Para poderlas controlar y poderlas dominar. Ok. Lo que están practicando, logren mandar alguna información. Ok. Bueno, mañana vamos a terminar de ver el siguiente ejercicio, que era llenar esta tabla. Sí, lo que quería ver es que, utilizando la función insertar, pudiéramos construir esta tabla, calcular algunas fórmulas acá y comenzar a llenar toda esta información con, este, por ejemplo, poder llenar toda esta información con los formularios. Si ustedes van, van creciendo en Excel, se van a dar cuenta que, por ejemplo, en esta tabla solo podrían llenar el código y ya les daría toda esta información, miren, les daría toda esta información porque lo pueden tener relacionada con otra función que se llama buscar V, que no se mire en este nivel, pero más adelante lo pueden ver para que no lo vayan a perder de pista si en dado caso le dan seguimiento a esto. Muy bien, este, nos vamos a quedar hasta acá, pasen una feliz noche, nos veo el día de mañana y les voy a subir el video lo más rápido posible por si quieren practicar. Vaya, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y si lograron practicar algo, mándenlo al WhatsApp, ¿verdad? Para ver. Gracias.